¿Qué tal? Estamos para Hinchada Rosada aquí con Carranza. Carranza, ¿qué tal? ¿Tus impresiones del partido? Una derrota dura en condición de local. Sabemos que ha sido un partido complicado, pero prácticamente hemos hecho un buen partido. Lastimosamente no se dieron la oportunidad del gol, pero esto es así. Toca trabajar esta semana para revertir el resultado que ha sido un partido complicado. Carranza, tú cada vez que ingresas haces las cosas muy bien, ¿no? ¿No crees tú personalmente que ya sería tiempo para que puedas empezar a arrancar en condición de titular? ¿O es que de repente tienes algún tema físico que te lo impide? No, yo vengo trabajando durante la semana bien. Físicamente me siento bien, pero son decisiones del técnico y se las respetan. Así que mientras que me toquen, en los pocos minutos que juegue, voy a dar todo. La última, y gracias por tu tiempo. Se viene Atletico Grau en Piura, en una plaza muy difícil. ¿Qué impresiones de ese partido y qué le podrías decir a la hinchada que hoy se va un poco triste? Pero que viene a alentar de todas maneras al equipo. Sí, sabemos que se viene un partido complicado. Grau es un gran equipo. Encima tiene la localidad, el calor, todo. Pero vamos a trabajar durante la semana bien para llegar en óptimas condiciones para el fin de semana. Y cuando el hinchada que nos siga apoyando como lo vienen haciendo, que vamos a salir de esta situación. Muchas gracias Carranza.